Terminó cojeando y bañado en sangre luego de enfrentarse a los dueños de una vivienda que los sorprendieron robando. Este avesado delincuente identificado como Miguel Ángel Espinosa, lejos de aceptar su culpa tras ser atrapado infraganti, se enfrentó a la pareja de esposos en su intento por escapar. Darmelo Tito Pérez terminó con una herida en la cabeza y su esposa Amelia Ramos comparte del labio superior desprendido. Los gritos de la pareja pidiendo auxilio alertó a un grupo de vecinos que atrapó y castigó al ladrón cuando intentaba escapar de la vivienda saltando un muro. Los dueños de la vivienda al igual que el delincuente fueron trasladados al hospital para curar sus lesiones. Cuando era trasladado a la comisaría Amelia Ramos no contuvo su ira e intentó agredir nuevamente al detenido.